No se puede negar que lo intentamos De salvar a toda costa este amor Pero algo salió mal y en nuestras vidas Finalmente salió a flote la razón No podíamos seguir de esta manera Repitiendo día a día el mismo error Era tonto, era absurdo andar a ciegas Cada uno avergonzado de los dos Yo estoy con ella Tú estás con él No me es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Tú estás con él No me será la pena No me será la pena Doble cuando se piensa bien El engaño comenzó Sin darnos cuenta Ocultándonos de frente a la verdad Escapando de nosotros Poco a poco Nos hundimos en un mar de falsedad Cada cual tenemos mundos construidos Cada cual tiene un camino que seguir Somos líneas paralelas que aunque quiera No podremos ya más nunca coincidir Pero que yo estoy con ella Tú estás con él No me es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Yo estoy con ella Tú estás con él No me será la pena Doble cuando se piensa bien Yo, yo estoy con ella Yo estoy con ella Tú, tú estás con él Tú, tú estás con él Yo, yo estoy con ella Este es un doble problema Tú, tú estás con él Ay, que no se puede negar ¡Ey! ¡Doble! Tú y yo El engaño comenzó Sin darnos cuenta No puede ser Escapando poco a poco Poco a poco Nuestro amor Tú y yo No, que no No puede ser Tú y yo Tú y yo Repitiendo día a día el mismo error No puede ser Era tonto, era absurdo Tratar de salvar este amor Tú y yo Tú y yo Ya, ya no puede ser ¡No puede ser! ¡No puede ser! Gracias.